Música Muy buenas chicos bienvenidos nuevamente al canal Y hoy estamos en un video un poquito diferente Espero hoy terminar con esta maldición Voy a abrir cajas exóticas Y lo único que quiero que me toque es el Urban MDR Es un rifle que hace tiempo lo estoy buscando He hecho cientos de supervivencias, cientos de last stand He abierto cientos de cajas de last stand Y me salió algo exótico solo una vez en una caja Y fue un arreno dorado Que bueno, muy útil no es que se diga Pero todas las cosas exóticas que tengo son regaladas Las rodilleras, la máscara, la pistolera Excepto el chaleco de Barrett y los guantes que estoy utilizando Bueno, la Bullfrog y esas cosas bastante típicas Como la tragabalas, la mochila Ninja Bike Todas esas cosas, esas mierdas me caen a cada rato Pero lo que quiero No, nunca saqué algo exótico que diga ¡Uh, al fin! No, tengo algunas cajas exóticas De las misiones y las incursiones Que estuve recolectando últimamente Y una caja de tareas semanales Así que espero que en alguna me toque el MDR Que es lo único que estoy buscando Es un rifle que me encanta La única vez que lo pude probar fue en el PTS de la 1.6 Que lo probé con vigilante y me gustó muchísimo Pega mucho Tiene muy buena precisión Decadencia, bueno, es un rifle semi-automático Pero igualmente da para hacer mucho con él Así que lo único que quiero es que me caiga ese maldito rifle Y en alguna de estas cajas el hijo puta debe estar Vamos a calmarnos y vamos a abrir estas cajitas A ver, caja de tareas semanales Como ven, nos asegura un exótico Así que la vamos a abrir Espero que esté grabando más bien esto Porque me voy a cortar las pelotas Y no me llega a caer Vamos a abrir la caja de tareas semanales Vamos a abrir la próxima caja exótica Bueno, la primera caja exótica Y tenemos unas rodilleras de short bows Que ahora vamos a ir viendo cómo están Si están bastante lindas O si, bueno, son lamentables Siguiente caja exótica Vamos a ver que cae, que cae, que cae No wanted school Ok Siguiente Por favor, por favor Uy, me van a correr de casa, boludo No, en serio Me cayó el maldito Bueno, vamos a seguir abriendo Quizás Quizás nos puede tocar otro Ojalá Nos quedan cuatro cajas Nos quedan cuatro cajas Vamos a ver cómo está de talento ese ahora Cuando terminemos las cajas Si nos llega a salir otro Vamos a compararlo Que no creo que me saque otro Pero vamos a ver Hasta tú nervioso, mi amigo ¿Qué querés que te diga? Estoy nervioso La próxima caja que nos puede traer Una centurión A ver que nos puede traer Bueno, una healer Tengo una healer Me podría haber caído la air Not bad Un chaleco de barret Bueno, no está demasiado alto de protección Mejor dicho, está muy bajo de protección Y nos vamos a la última Nos vamos a la última caja exótica Vamos a ver que nos puede tirar La querida Pero, pero Ya es un avance Tener ese maldito MDR En nuestro inventario Así que Vamos a abrir la última caja Que nos puede tocar Un aliberador Bueno Mira, me asusté, boludo Tenía la forma Tenía la forma Yo lo vi, eh Yo vi el MDR ahí Pero bueno Es un aliberador Vamos a fijarnos Cómo está El MDR Aquí está Conservación y capacidad Bueno No está tan mal Por el capacidad Le podríamos cambiar Conservación Le podemos poner brutalidad Y capacidad está bueno Porque nos Aunque este Este rifle Tiene mucho retroceso Lo que sí nos va a servir Es que nos va a aumentar Muchísimo la precisión No No está tan mal, eh No está tan mal Me quedo contento en sí Porque tengo el Urban Tengo el Urban Vecino Ay, 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 ay Oh, what? Ahí Y le vamos a poner daño A la cabeza Crítico Precisión Retroceso Vamos a ponerla acá Rana toro Y camuflaje A ver qué le podemos poner No, ese es muy Creo que le voy a poner Un rosadito Este rosadito Que me gusta Ah, está muy Eh Ah, pará Vamos a fijarnos En el resto de las cosas Para que me quede tan emocionado Aguante Resistencia Daño No, malo daño No está demasiado lindo Bueno, está Está Ah, una cosa que quería aclararles De la mochila de mensajeros Ninja Bike Es que este talento Lo van a Lo van a Lo van a cambiar Si le llega a salir una mochila de Ninja Bike Bastante buena Tendremos que guardarla Para tenerla A ver qué Qué cambio se viene Y si queda bastante bien Bueno Ya tenemos asegurada la mochila de Ninja Bike Esta la voy a guardar Porque no tengo ninguna He vendido todo Guantes de Skull Daño a metrallora ligera Daño a crítico Por muerte Rigera Shortbow Resistencia a todo Uy, está bastante bien, eh Está un poco baja de De aguante Pero Tiene tres resistencias Quemaduras, Interrumpir y Conmoción Que son Muy importantes Y resistencia a todo Lo podríamos cambiar por Lo que quiéramos Salud Que es lo típico Pero No está tan mal, eh De protección Bueno Hay peores No está tan mal No está tan mal Y sacamos una Centurión La Centurión Y sacamos a la Liberatoria O sea que podríamos inventar algo ¿Cómo está esto? Con preparación Decisión Hilder Reflejos Furia Y sustento It's not bad My friend Not bad No sacamos nada más Y bueno muchachos Si quieren jugadas con este rifle O si quieren algún videito Bastante rico Con esta preciosura Dejen en los comentarios Deja un like Hacemelo saber Por cualquier lugar Por Facebook Sea por acá Por cualquier lugar Así que Muchas gracias Por ver el video Si te gustó Otra vez lo digo Deja tu like Y si querés estar pendiente Del próximo contenido Que voy a estar sacando En mi canal Suscribite Y nos vemos En la próxima Adiós Chau Chau